Le trajo 512 pa' que se la pega Le calladita no es que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Pírate la playa no se atende a cerrar En la gaveta de Vuelta en Mar Al bandido se apasiona Yeah Yeah, yeah, yeah Tiny, tiny, ay Vamos a volver a volver Ella es calladita Pero por si se atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosas no se le brida Como es Ella es calladita Pero por si se atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosas no se le brida Como es warm Cosas no se le brinda Cosas no se le brinda Oye C fibre Gracias por ver el video.